Cristiano Ronaldo El atacante portugués Cristiano Ronaldo cerró de la mejor manera su 2019 tras recibir el premio al Mejor Jugador del Año en la decimoprimera edición de los Globe Soccer Awards, su sexto reconocimiento de esta índole y cuarto de manera consecutiva. Durante la ceremonia llevada a cabo en Dubái, CR7 se manifestó contento con su nuevo galardón y dedicó el premio a su familia y compañeros de equipo de la Juventus. El delantero de la Vecchia Signora venció en la contienda al argentino Lionel Messi del Club Barcelona, así como al neerlandés Virgil van Dijk y el egipcio Mohamed Salah, elementos de Liverpool. De igual manera, se premiaron a más celebridades del balón pie mundial, entre los que destacaron Mejor Portero del Año, Alison Becker, Jugador Revelación del Año, Joao Félix, Mejor Jugadora del Año, Lucy Bronze, Mejor Entrenador del Año, Jurgen Klopp, Mejor Carrera Deportiva, Miralem Janik y Mejor Club del Año, Liverpool.